Tenemos una comunicación con el chino Miyashiro de canal a canal vía televisión. Esto fue lo que él me respondió después de mi comentario de ayer. Yo siempre he tenido la ligera ilusión, por las personas que he conocido, que la mayoría de conductores y figuras de televisión son mejores cuando se apaga la cámara en muchos casos. Tanto así que decía yo, ahora que, bueno, yo le he demandado, usted me ha demandado a mí, a lo mejor hubiéramos podido evitar tantas demandas si es que habláramos, ¿no? Así, frente a frente, como si no tuviéramos cámaras. Siendo Aldo Miyashiro de verdad y siendo Magali Medina de verdad. No siendo el Aldo Miyashiro que tiene que ser divertido a las once de la noche porque es un formato en que hay que ser gracioso y hay que moverse y hay que bailar, ¿no? Y siendo la Magali Medina que no solamente sabe, pues, de chismes y espectáculos, sino que también sabe de otras cosas y puede conversar. A lo mejor, hablando así, hubiéramos podido evitar tantos problemas y las cámaras se hubieran apagado y hubiera sido todo tranquilidad. Pero no fue así. Pero bueno, pues, Chino, trabajamos frente a cámaras. Ese es nuestro business, nuestro negocio, lo que nos da de comer. Pero, ya que dices que hablemos, hablemos. Si quieres, en tu cancha, en la mía, en un café, donde tú digas. Hablemos. Yo estoy terminando este año y estoy paz y amor. Y ahora digo... De verdad, estoy totalmente espiritual. Así que, donde quieras, tú di nomás. Yo voy.